1. Este anime es un remake de la versión de 2002 y llegó exactamente 20 años después. 2. Este fue el último proyecto que contó con los servicios de Mia Ikumi, ilustradora del manga original de Tokyo Meow Meow. Lamentablemente dejó este mundo en marzo de 2022, sí, 4 meses antes del estreno del anime. 3. Esta versión guarda muchas diferencias con la versión del 2002. 4. Esta versión también discrepa un poco del manga. ¿Qué tiene de raro? 5. Le confirmaron una segunda temporada para este año. Nota, la segunda temporada se emitirá a partir del 4 de abril, para la fecha en la que se sube el vídeo ya debería estar emitiéndose. 6. High Dive es el dueño de su licencia para Occidente, así que no esperen doblaje latino, al menos por ahora. 6. High Dive es una plataforma que por lo general emite anime con subtítulos y doblaje en inglés, rara vez los emite con subtítulos en español, y sí, solo subtítulos. 6. High Dive Gracias.